Ver cómo agoniza un domingo por la tarde, entre las sombras siempre solitarias, sombra y solitaria, fíjense que es difícil la coincidencia, bueno, de un domingo en la tarde, y cómo se anuncia una mañana de lunes, y una mañana de lunes volver de nuevo a una cierta más o menos normalidad, menos los que han sido listos y han cogido las vacaciones en septiembre, digamos que quien más quien menos empieza a ir a los mismos sitios y hacer las mismas cosas, entre otros los niños, con una inflación del 30%, la vuelta al cole es un 30% más cara este año, lo saben bien los padres de todos ellos. Es el día, de todas maneras, es el día en el que la Vuelta a España de Pedro Sánchez hace, que esta es la auténtica vuelta, además de la Vuelta a ciclista, hace eso que se llama una etapa neutralizada. Después de haber estado en Sevilla, ahora va a estar en la Mancloa, con las 50 sombras de Pedrito. Bueno, Sánchez, era un momento muy esperado, Sánchez se reúne con 50 amiguetes, como da las ruedas de prensa o las entrevistas, con preguntas dirigidas, monólogos tediosos, pero no para que le hagan las preguntas que no se deja hacer. Imaginan ustedes que oye alguno de los 6, de esos 50, que va a preguntarle a Sánchez, pero presidente, díganos, necesitamos saber qué pasa con la inflación y los... Ustedes creen que le van a preguntar quién les pilló, quién les sonsacó de su teléfono o algo, qué les sonsacaron, por qué pegó un volantazo con el Sáhara, por qué le regaló competencias penitenciales al PNV, para que ahora salgan de la cárcel entre un guilletorris gentuza como Chapote o Enri Paró, por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos pre-pandemia, cuando íbamos a salir más fuertes y ahora estamos ya en salimos más pobres. ¿Por qué indulto a Junqueras? ¿Va a volver a prometer que jamás será presidente por Podemos, Esquerra y Bildu o va a reconocer que es seguir pactando su plan con todos ellos? ¿Va a defractar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación mientras todo el mundo se empobrece casi un 11%? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca, por la subida de los tipos de interés? Sería fantástico que alguna de estas preguntas, alguno de los 50 sombras de Pedrito, se la pusiese en delante. Bueno, escribió usted su tesis, no la escribió. ¿La mentira es aceptable en política? Lo escribía Luis Ventoso ayer. ¿Qué cifra de pufo va a dejar usted cuando se vaya? ¿Los 25.000 millones de déficit oculto que dejó Rodríguez Zapatero? Bueno, pues de eso tendremos noción mañana, porque es que además, como les digo, Sánchez estuvo en Sevilla y en Sevilla, claro, en esos, en esos, blindar automática y completamente un barrio o una actuación o un paseo es muy difícil.